El Museo de Arte de Nevada te invita a su programa Hands-On el segundo sábado de cada mes. Disfruta de entrada gratis todo el día. Proyectos de arte, cuentacuentos, visitas guiadas, presentaciones en vivo y mucho más. Acompáñanos este sábado 9 de diciembre a nuestra Escuela del Museo EL Court a puertas abiertas. Conoce a algunos de nuestros instructores. Habrá demostraciones de clases de arte. Ven, diviértete y disfruta del arte con toda la familia. Visita el Museo de Arte de Nevada en el centro de Reno. www.feyyaz.tv